Canal 44 está de fiesta. Desde este mediodía tiene lugar una transmisión en vivo desde Plaza Bicentenario y programas como En su Derecho y Teloplatico se hacen desde el lugar con público para que la audiencia conozca cómo se hace la televisión. La jornada incluye espectáculos en vivo para todos los gustos, shows de animales para los peques, tróquer en concierto para los más grandecitos y la proyección del documental Alejandro Colunga, Fogonero del Delirio, de Gustavo Domínguez para gustos más culturales. La jornada de este martes es apenas el arranque de los festejos por el primer aniversario del canal de televisión de la Universidad de Guadalajara. La entrada es gratuita y usted puede llegar a la hora que guste a Plaza Bicentenario que se ubica frente al auditorio Telmex en Zapopan. ¡Gracias!